Bueno mis amigos, vamos con más música, vamos a dedicar a los siguientes temas en especial para todos ustedes hoy, en especial para Radio Dimensión Latina, muchísimas gracias por hacernos la invitación, por abrirnos las puertas hoy en este super estudio de grabación que de verdad, muchísimas gracias por las atenciones, vamos a dedicar a este tema para que se vaya grabado y se vaya al YouTube, sí señor, vamos a ver el tema sabroso que nos dice, para ustedes, en esta ocasión, ¡Bailamos! Y así como siempre California, ¡vamos! ¡Vamos! California Y sí señor, lloró mi corazón, y en Radio Dimensión Latina Diceo, Sao, de Viedra Pará Saludos desde, la Gama Zapa Guerrero Sin El 100% cochos de Guerrero Las chicas fans pasivas Ailín Actual Y aquí por Ramírez Ramírez otra vez Diceo, escucha la letra Quebró mi corazón Quebró mi corazón, el Grupo California Ais a la rojera Diceo, vámonos, vámonos Vámonos Richard, la voz, directamente de Santa Cruz del Bosque Puebla Virbosa Mari A su crema Escúchala Y viene para Sonido Magia La gente de New York Que ya viene para Los Ángeles Bailazos Baja Baja Richard La Voz En Cabrina Carlos Enrique Morales Seguido Estéreo Puebla Y ya llegó el maldito suel Y ya nos acompaña la banda Todos los grisalocos Y ya llegó el maldito suel El suel Richard La Voz Y ya llegó ese surto Y ya Bonito Richard Manito Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Y lloró mi corazón ¿Y dónde está el Heiguar? Los hermanos de Jesús El famoso ranita ¿Sabes? ¿Cómo dice que dice? Richard La Voz En Cabrina Y ya llegó mi canal El gato El Mauricio Marciles A Ansel Pauli La banda de B.C. de Los Ángeles Pero que se sienta ¿Ade que el sabor? ¡Escúchala! Directamente de Santa Cruz Del Bosque Puebla ¡Rayos de la Tierra! ¡Rayos de la Tierra! Yo no sé la razón Llegó el famoso Coco La banda de Sacramento, California Llegó Don Coco ¡Curado! ¡Oye! ¡Razorido Canuda! ¡Hasta el Brozio! ¡Yoró mi corazón! ¡El pesado de Nueva York! ¡Yoró mi corazón! 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 Para ustedes en este programa Continuamos para ustedes hoy en el Subversión